¡Suscríbete al canal! Y encontraron un repertorio muy interesante de canciones de tangos de la década de los 30, de la década de los 20, cuando empezaban recién a conformarse los primeros conjuntos de tango y empezaban a aparecer los primeros cantores de tango. Van a estar con nosotros, nos van a traer un repertorio, como te decía recién, muy interesante y van a estar charlando con nosotros acerca de este proyecto tan interesante que es Los Morlacos de Lotario. Los escuchamos entonces en este nuevo episodio de la temporada 2016 de La Tocata. Dale. No sé, ¿qué quieres? De Macri y Ayer. ¿Más granos no te hay? No se confunde la voz. Un poquito más de la red. Que al final nace vivo, no he de tumbarme a batido en un rincón de café. He de sacar un pan bueno, para llevarlo a mis ojos, ni lagrimear como un flojo, porque en la vida quedé. Con 20 abril me vine para el centro, mi debut fue en Corrientes y Maipú. El brazo de hombres, jugados y convento, decidí quemar mi juventud. Aprendí lo que es ser un calavera, me enseñaron que nunca hay que aflojar. Llevé una vida, mi tonga y sensiblera, entre otras cosas me daba por cantar. Cabaré tropezón, era la eterna rutina, cucharito de gallina, con viejo vino, carlón, cabaré metejón. Un amor en cada esquina, uno se espera en la mina, pa' tomar el chocolate, otro factura con mate, o el raje para el convoy. Canten la vieja variete del parque gol, en los dancing del bajo Leandro Allén, donde llegaban chicas bien, de casas mal, con esas otras chicas mal, de casas bien. Con 20 abril me vine para el centro, mi debut fue en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro valor de hogar, familia y juventud. Cabaré tropezón, era la eterna rutina, cucharito de gallina, con viejo vino, carlón, cabaré metejón. Un amor en cada esquina, uno se espera en la mina, pa' tomar el chocolate, otro factura con mate, o el raje, o el raje para el convoy. Estamos con la gente de Morlacos del Otario. Ha habido desde hace un tiempo toda una especie así como de retorno a la música del tango, pero desde una mirada un poco más electrónica, con bajo fondo, con Gotan Project, etc. Pero ustedes deciden hacer una propuesta como más de tango tradicional, no sé cómo llamarle, este tango... Lo que nosotros hacemos es tomar el tango del 30, que es el comienzo del tango canción. Antes del tango canción no existían los tangos con letra. O sea, el primer antecedente que existe como tango con letra es Mi Noche Triste, que la graba Gardel. Y antes de esa letra los tangos eran instrumentales. Y el comienzo del tango canción se da justamente en los años 30. O sea, los principales autores y compositores de esa época, que son los que nosotros hacemos, echamos mano, por decirlo de una manera, y los que a nosotros más nos interesa, en este tiempo donde hay este revisionismo del tango, donde se ha plasmado con mucha claridad el tango de los 60, termina siendo algo innovador porque en definitiva no es lo usual. Es como una suerte del lado B del tango, de sus comienzos. Y bueno, nuestra idea es mostrar sobre todo la riqueza musical y poética que tienen estas obras y también recordar a los cantores del 30, como Gardel, Corsini, Echarlo, Mandarino, que son cantores que han marcado escuela a pesar de que, bueno, todos han sido un poco absorbidos por la enorme luz de Gardel, ¿no? Y tapados por ella también. Pero la idea es justamente no hacer hincapié en los éxitos gardelianos, que son muchos de su composición, sino centrarnos en estas canciones que están ahí dando vueltas y que consideramos que tienen mucho para contar y para decir, muchos paisajes para mostrar. Hay como un trabajo entonces de investigación, vamos a decirle, para ver de qué manera localizar o hallar este material que pueda llegar a ser o que se presente como interesante o como una propuesta interesante para los oídos de las nuevas generaciones, vamos a decirle que... Sí, claro. Aquí hay un trabajo de investigación en lo que es la historia de cada canción, la publicación y las versiones que se han hecho de cada uno de ellos para primero conocer la canción y después empezar uno mismo a ponerse un tango, o sea, entrar dentro de lo que es la musicalidad, la expresividad que tiene la canción y conocer la respiración a cada uno de los temas, porque obviamente son... nosotros vamos a poder hacer este tango de una manera muy particular. Este ensamble ha empezado como una suerte de microcultivo santiagueño de tango. ¿Por qué? Porque tenemos una identidad que tiene que ver, independientemente de cuál sea la influencia musical que cada uno de nosotros tiene, hay una identidad que tiene que ver con nuestra forma de entender la música como santiagueño, sí, probablemente nunca suene como una banda de otro lado. ¿Como un junto porteño? Sí, nunca, nunca llegue a ese nivel, ni porque... porque yo no voy a dejar de cantar con los acentos santiagueños, ni porque de un modo u otro abandonemos cierta cuestión musical propia, quizás, de un encuentro, de una guitarrada, algo más bien espontáneo, pero que respeta la estructura de lo que es una canción que fue creada en un modo determinado, ¿no? Claro. ¿Y de dónde surge, les pregunto, esta idea o estas ganas, digamos, de hacer un género tan particular, digamos, por lo menos para Santiago del Estero, como es el tango? Bueno, principalmente por el micro cultivo que hizo Pancho de juntarnos en eventos sociales y que se han generado amistades y vínculos importantes y, bueno, intercambio de ideas y de pensamientos sobre la música. Y principalmente eso, Pancho tenía como una investigación hecha sobre lo que es el repertorio de la vieja guardia, que pertenece al 20 y al 30, y a mí me ha parecido interesante y al mismo tiempo se ha dado que los instrumentos que estaban en nuestro alcance en ese momento se daban para conseguir como un color de esa música o como mínimamente un concepto, como el contrabajo de Mariano o la flauta traversa que, de alguna forma, antes, cuando el tango era instrumental, se tocaba principalmente con flauta traversa y guitarra. No absolutamente, obviamente siempre ha habido variaciones y demás, pero entonces se ha dado eso. Después, bueno, con Miguel, que se ha unido al último, con nosotros, con el piano, como que más o menos vemos esas herramientas para cerrar la idea, pero principalmente por Pancho, por la investigación del tango que he hecho y por generar este nuevo estilo que yo, particularmente, me he escuchado mucho en Santiago, salvo las cuestiones un poco más comerciales. Claro. ¿Qué es el tango show? Tanto aquí en Santiago como en la televisión, es complicado escuchar repertorio de esa época, tanto como el folclore.